¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí ya está! ¡Tu pucca mucho de corazón! Con tus ojos y esa bonita Y tu mirada de cantar Admirada por el mundo Encantó de mi tierra Con tus árboles de plata Y tu pucita bordada Radiante como las flores De mi querida querida Hermosa tu puccaña y a mí Con su puccaña bordada Tu belleza me contigo Flor hermosa de mi vida Y da mi callar y huar mi Con sus colores de oro Te quiero con todo el alma Solo tú y en mi corazón